Muy buenas amigas, amigos, amantes del deporte y de la actividad física, ya estamos aquí de nuevo en nuestro nuevo espacio para realizar una sesión de spinning, que de esta vez no es una sesión habitual, esta vez vamos a estar dos horas o más haciendo actividad física. Aquí tengo el planteamiento. Todo esto lo que vamos a realizar. Mira, lo tengo desgrosado, el porcentaje, las pulsaciones que vas a llevar van a estar en torno a 60-70%. ¿Por qué? Dirás, ¿por qué, May? ¿Por qué tan poquito? Bueno, se explica. Cuando se realiza un entrenamiento muy prolongado, es recomendable llegar las pulsaciones más o menos a una par, porque si no el corazón puede sufrir, digamos, un problema o algún algún tipo de afinatado sin músculo. Si tú estás con un músculo al máximo repitiendo todo el tiempo, pues va a sufrir algún problema. Entonces, vamos a regular 60-70%. ¿Ahí lo ves? Cada media hora yo te voy a ir marcando. ¿Por qué? Repérselo tu objetivo. Vamos a quemar alrededor de 500 calorías cada media hora. Entonces, a la media hora te voy a marcar más o menos media hora. Tú puedes elegir si quieres hacer media hora, si quieres hacer una hora, si quieres hacer hora y media o si quieres aguantar ya más las de dos horas conmigo y al final vamos a hacer un estiramiento importante, ¿vale? Un poquito más prolongado porque va a ser importante el trabajo. Subidas, bajadas, como siempre, con toda mi animación. Te voy a explicar ahora cómo debemos de colocar los elementos. Perfecto. Elementos que les vamos a necesitar. Imprescindibles. Unas zapatillas con calas, ¿vale? En los pedales para que encaje el pie y el pedaleo sea el pie totalmente horizontal paralelo al suelo, ¿vale? Que no lo tienes, por favor. Intenta andarte muy, mucho las correas, ¿ok? Segundo muy importante. Me decimos a veces, ay, me duele, me duele, no puedo continuar, ¿ok? ¿Qué es lo que quieres hacer? Lo primero, colocarte un sillín de pantalones como este, mirad, grandito, ¿vale? Eso es súper importante. Lo segundo también muy, muy importante, bueno, pues como has visto, yo llevo unos pantalones, una equipación básica, ¿vale? Ya sabes que siempre utilizo las cosas pues para que no se da sudoración, una ropa específica para secado rápido, pero sobre todo el tener en el culote una esponjita, ¿vale? Son diferentes para chicos y para chicas, entonces, para que te hagas un poquito una idea. Uno lo haces, mira, no sé si lo ves, tiene como unos puntitos para que no me resbale, ¿vale? Voy a estar sudando y el manillar me puedo resbalar, entonces me lo pongo y aparte también así, soy chica, me cuido un poquito las manos, ¿vale? Vale, muy importante también, un pulsómetro, ¿vale? Yo llevo el modelo antiguo, ¿vale? Que tú te lo pones, ¿se ve? Ahora hay gardening, hay cosas súper hiper mega postmodernas, bueno, a mí no me importa lo súper moderno, me importa saber mis pulsaciones, yo tengo que llevar hoy mis pulsaciones entre 125 y 135. Debajo te voy a poner un link de mi blog, ¿vale? Para que veas un poquito lo que hablo acerca del spinning, de la quema de grasas, etcétera, etcétera. Altura del sillín, la misma altura que la de mi cadera, ¿ok? La altura de mi manilla, la misma que la del sillín, tal vez un pelín más bajo, ¿vale? Para llevar un efecto de ciclista, ¿vale? Y favorecer la pedalada en muchos momentos cuando estamos sprintando, etcétera, etcétera. Siguiente que vamos a necesitar, una toallita para secarnos el sudor, te garantizo que vamos a sudar un poquito. Agua, bebe, antes, durante y después de la actividad física. Yo, como va a ser una sesión prolongada, tengo aquí por si acaso me hace más falta, ¿vale? Intento ser previsora. Voy a subir la música, vamos a empezar ya el pedaleo, va a empezar ya la sesión. Ok. Me monto en la bici, encajo mis pedales, ¿qué tal? Está preparado, motivado. Sé que hay personas que, muchas personas que estamos esperando esta sesión y me alegro muchísimo de poder haber tenido la oportunidad de buscar la mejor música, la mejor animación para ti, como lo digo siempre, porque sabes que sin ti eso no sería posible, ¿vale? Entonces, bueno, cuando tengas un poquito presente, quitamos totalmente las vueltas, empezamos con cero vueltas de carga, ¿vale? Agarre uno en la parte estrechita, agarre dos en el ángulo, agarre tres adelante y tire el letra aquí en el estrechito. Vamos a empezar suavito, empezando a subir un feliz pulsación, voy aproximadamente en los centros, le voy embarcando, no pasa nada porque no tengas un sonido. Yo me encargo, cuido de ti, cuido de nuestro cuerpo. Sube dos vueltitas, lo justo para nada es no dar el voltecito en el asiento, en el estribillo vamos a subir arriba. Cuatro, tres, dos, arriba, vamos a subir arriba. Agárrese. Muy bien. ¿Qué tal llevas? ¿Bien? ¿Has estado bien? ¿Qué te indicas en mi? Me alegra. Paz. Importante, imprescindible, coordina tu respiración. Muy bien, siento, suave. Suave. Suadito, de momento, no tenemos pisa, vamos a estar aquí más de dos horas, si puedes o si quieres. ¿Ok? Te voy marcando para media hora, para que tenga referencia arriba. Arriba, vamos. Para, 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 pan, 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 pan alito con la boca, como un hilo, cojo, suelta, cojo hasta el río, ¿vale? Si no, me puedo llegar a odiar, perfecto, pulsación es el 90, vamos muy bien, muy bien, súper suavito, perfecto, muy bien, subo dos vueltas más, vamos a hacer un trabajo de muñecas, apayamos las manos y vamos bajando cuatro, bajo, tres, cuatro, arriba, abajo, dos, tres, cuatro, arriba, bajo, dos, tres, cuatro, arriba, bajo, dos, tres, cuatro, arriba, bajo, dos, tres, Y subimos solecitos los brazos, ¿vale? Muy bien. Llevo la fiesta en tu boquita. Toda la noche, todo y todo el día. Se lo doy a niña, agarro triadleta. Solecitos, mi, venga, vamos. Mordidita, mordidita en tu boquita. Muy bien. Me veo bien. Paro en cuatro, tres, dos, igual, dos, tres, cuatro, y arriba. Baja, dos, tres, cuatro, arriba. Bajo, dos, tres, cuatro, arriba. Y de nuevo, bajo, dos, tres, cuatro, arriba. Quedo en dos. Me veo la fiesta en tu boquita. No sé lo que dices, pero bueno. Se lo doy a niña, agarro triadleta. Vámonos, venga. Dale ahí. Más rápido. Te estoy midiendo más, ¿has visto? Vamos progresivamente subiendo. Estoy empezando a tener ese ligero de sudor. Quedo. Muy bien. Cuanto es cuando lo se ha minado de calentar. Cuando tú estás haciendo sentir esa ligera capa de sudor en tu cuerpo. Muy bien. Bajo, dos, tres, cuatro, arriba. Genial. Baja, dos, momento. Calentamos ligeramente muñecas. Sobre todo las mujeres. Tendemos a sufrir de muñecas. Todito el día. Bajo, dos, tres, cuatro, arriba. Tata, baja. Dos, tres, cuatro, arriba. De tu boquita. Bajo, dos, tres, cuatro, arriba. De tu boquita. Bajo, dos, tres, cuatro, arriba. Muy bien. Tres, cuatro, arriba. Subo cuatro vueltas. Muy bien. Media agüita. Siguiente. Me pongo de pies. Agarre dos. Dos. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Más bien? Mira, me gustaría que agarras entre el dos y el tres, ¿vale? Este punto cómodo, ¿vale? Con esto lo que hago, relajo hombros. ¿Vale? El culito siempre encima del asiento. ¿Ok? Muy bien. Pans, pan, 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 pan. Muy bien. Siguiente. En el estribillo vamos a llevar nuestro glúteo un pelín más atrás. ¿Estás preparado? Pelasades. Muy bien. Continúo respirando. Bien, profundamente. Esa es la media pragma. Atrasen. Cuatro, tres, dos, atrás. Vamos. Perquídeos. Y vamos a dar un poquito más. Siempre con el sáclano. Muy bien. Vamos a terminar. Uh. Sigo un poco más. Sigue. Muy bien. Dale ahí. Continúo. Cuatro, tres, dos. Dos de tiempo. Vale. Un poquito más arriba. Me relajo. No quiero que me des lo máximo, máximo, máximo. Quiero ir reculándote. Quiero ir reculándote. ¿Ok? Quiero que aguantes conmigo. Que subamos las montañas y las bajemos. Qué romántico. Juntos. Tú y yo. Sigo ahí. Muy bien. Sigo. Sigo. Mirada al frente. Aún los relajados. Juntos. Pelin tensionados. Voy a slingar atrás. En cuatro. Tres. Dos. Venga atrás. Vamos. Vamos. Uh. Pasa a paso. Muy bien. Ahí, ahí. Cuatro, tres. Dos. Arriba. Tres. 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 Dale, sin miedo, super esta, quítate las lebañas para los ojos, acabas de levantar, síguelo, dale, muy bien, continuo, ahí, 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 cuatro, tres, dos, quedó todo detrito, muy bien, estupendo, fantástico. Si necesitas agua, no tengas ningún problema, échale un traguito, ok, vamos a ir subiendo un poquito intensidad, vale, vamos a ir haciendo jumping, a siete y arriba, ok, muy bien, siento, va, dos, tres, cuatro, una vuelta, me voy arriba, agarro tres. Muy bien, siento, va, dos, tres, cuatro, una vuelta, me voy arriba, agarro tres. De nuevo abajo, dos, tres, cuatro, una vuelta, me voy arriba. Vale, seguimos, bajo de nuevo, va, dos, tres, cuatro, una vuelta, me voy arriba, agarro tres. Y si necesitas agua, agarro tres, cuatro, una vuelta, agarro tres. Y si necesitas agua, agarro tres, cuatro, una vuelta, agarro tres. No se te ponen grandes las piernas, se te mancan, se te eliminan líquidos. Cinco, dos, tres, cuatro, cinco, una vuelta, agarro tres, dos, tres, cuatro, cinco, una vuelta, agarro tres, dos, tres, cuatro, cinco, seis, una vuelta, agarro tres, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siento, bajo. Siento, bajo. Cinco, seis, vuelto y arriba. Sigo. Siento, dos, tres, cuatro, vuelta, voy arriba. Muy bien, sienta, dos, tres, cuatro, cinco, seis, vuelta y arriba. Vale, dependiendo de la bici, la dureza y la resistencia, mi bici está aproximadamente ahora a un sesenta por ciento, ¿vale? Si tienes mucha carga, bájale, regúlale un poquito, ¿vale? Vamos a ir y nada de tres. Flexiva totalmente mi espalda, mira cómo voy, el plico encima del asiento, aprieta muchísimo, ¿vale? Controla bien siempre el abdomen. Pedalea, la dureza, pierna, siempre paralela, ni abierta, ni cerrada. Dos, tres, cuatro, arriba, dos, tres, cuatro, arriba. Dos, tres, cuatro, arriba. Dos, tres, cuatro, atrás. Dos, tres, cuatro, arriba. Dos, tres, cuatro, atrás. Dos, tres, cuatro, arriba. Queda doble tiempo. Muy bien. Uff, ya estoy ya. Un poquito. Ritmo. Pa, 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 pa. Marco. Cuatro, tres, dos, atrás. Vamos. Dos, tres. y 4 , arriba sigo… dos, 3, 4 arriba sigo… 2, 3, 4 arriba sigo… 2, 3, 4 arriba sigo… Dos, diez, tiempo. Pas, 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 pas. Muy bien. Genial. Y se va acá arriba. Aguanta, todavía. Atrás. Atrás, vamos. Dos, tres, cuatro. Arriba. Dos, tres, cuatro. Tras, dos, tres, cuatro. Arriba. Dos, tres, atrás. Venga. ¡Uh! Me encanta estar contigo. Sigo el ritmo. Pas, 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 pas. Atrás. Muy atrás. Tres, cuatro. Arriba, sigue. Tres, cuatro, atrás, sigo. Tres, cuatro, arriba, sigue. Tres, cuatro, atrás, sigo. Tres, cuatro, atrás, sigo. Tres, cuatro, atrás, sigo. Arriba. Quedo doble tiempo. Pas, pas, pas. Muy bien. Muy bien. ¿Estás bien? Te encuentras bien. Respira. Cortina. Respiración. Muy bien. Este ritmo me encanta. ¿Alecí? ¡Mola, mola! ¡Mola, mola, mola! ¡Mola! Genial. Vamos a abrir un poquito de agua. Yo también la necesito. Soy humana. Vale. Vamos a trabajar un poquito de tristeza. Ok. Estamos arriba. Vamos a agarrar entre el uno y el dos. Flexiona brazos. Tres, cuatro, atrás, sigo. Bajo. Dos, tres, cuatro, atrás. Bajo. Dos, tres, cuatro, atrás. Vamos. Ritmo. Tres, cuatro, atrás. Muy bien. Pulsaciones. Tiento, veinte. Dos, tres, cuatro, atrás. Genial. Trabajando su perro. Y bajo. Dos, tres, cuatro, atrás. Trabajo. Dos, tres, cuatro, atrás. Bajo. Dos, tres, cuatro, atrás. Bajo. Dos, tres, cuatro, queda. Bajo. Dos, tres, cuatro, queda. Bajo. Dos, tres. Agarra dos. Estribillo. Uno atrás. Vamos. Muy bien. Muy bien. Te veo bien. Te veo capacidad. De nuevo en la barriga. Bajo. Dos, tres, cuatro, queda. Bajo. Dos, tres, cuatro, queda. Bajo. Bajo. Dos, tres, cuatro, queda. Bajo. Dos, tres, cuatro, queda. Bajo. Dos, tres. Muy suave, quedo. Relajo hombros. Mira. Bajo. Dos. Como te hago así. Quedo. Trabajo. Dos, tres. Trabajo. 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy bien! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Súper! ¡Uh! ¡Bien nuevo! ¡Hago triples! ¡Bajo! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Quedo! ¡Baja! ¡Dos, tres, cuatro! ¡No olvides piernas! ¡Sigo! ¡Bajo! ¡No! ¡Tres, cuatro! ¡Quedo! ¡Baja! ¡No! ¡Tres, cuatro! ¡Abarlo dos! ¡Vámonos! ¡Súper! ¡Uh! ¡Genial! ¡Jeje! ¡Estupendo! ¡Ven un poquito de agua! ¡Rian ahora! ¡Me encanta! ¡Eso está súper bien! ¡Vale! ¡Me siento! ¡Misma cara! ¡Muy bien escribido! ¡Vamos a ir aquí a tope! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a bajar un poquito de pulsaciones! ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Agarro! ¡En tres! ¡Toda esta canción! ¡Si te duele alguna marchita al cuerpo! Puedes acoplarse A conocer más abajo, ¿ok? Vamos Vamos, ritmo Pam, 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 pam Mira, mira Vamos, los hay Calma Me encanta Flexiona sinceramente los hombros Aprieta el abdomen Aprieta el centro de tu cuerpo Cordina la estiración Estribillo Arriba, va Esto lo vamos a hacer en el estribillo, ¿vale? Y sienta, sigo igual Muy bien Contigo, bajando pulsaciones O manteniendolas Depende, vamos Dale ahí Aprieta el abdomen Lleva el ritmo Muy bien, te veo genial Sigue así Vas a contar conmigo Las dos horas Porque la siguiente canción Te es la de ahora Vamos a seguir un poquito más conmigo Espero Pulo atrás Vámonos Vamos Vamos Ahí, te veo bien Continuo Va Cuatro, tres, dos, respeto Venga Muy bien Dale ahí Un poquito más en la mitad de la canción Regulando y bajando tu espacio Lo que sigo Genial, ¿verdad? Vamos a ir arriba en breve, ¿vale? Cuatro, tres, dos Arriba Ya, vamos Ahí Síguela Muy bien Me encanta lo que veo Cuatro Siento Siento Pa, 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 pa Pa, pa, pa Siento Genial Muy bien Me gusta lo que veo Cuatro Tres Dos Uno Arriba Atrás Vamos Vale Subo Y no llevamos nada No llevamos nada Llevamos Cuatro Veintisiete minutos Únicamente Aguántalo ahí Muy bien Aprieta Paro en cuatro Tres Tres Muy bien Para Espera un poquito Nunca pare de todo Sigue dándole Movimiento a las piernas Vale En esta canción Tú eliges Si te quieres marchar ahora Puedes hacerlo en el libre No te detengo Si no Sube Sube Cada A tope Y cuando sea tope Baja Cuatro Vuelta Vale Más atrás Espero que te quede Muy bien Muy bien Muy bien En el espinillo Vamos a ir arriba Y atrás Vamos a trabajar Siso de la parte Con el interior De la pierna Arriba 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 Esa es lo que roda Tu peso Está duro Recuerda Estamos llegando A la cima Bueno No hay trastina Más trastina Esta es casi la trastina Regula las pulsaciones Vamos bajando Tienes Tienes Sigo Genial Recupendo Regulando Es lo que vamos a hacer En toda la sesión Si tienes algún problema También de corazón De resistencia Hasta que Esta asistencia También te viene Muy bien A los mismos Tiempo Y listo Porque hay tantas cosas Que en realidad Creando lo que das Y las noticias Ya no se deja hacer Reparo Arriba Tres Dos Uno Arriba Atrás Yo solo quiero Arriba Un peso Muy bien Genial Aguantalo ahí Sigo igual Blúteo atrás Pero noto El trabajo De la parte De atrás De mi pierna No te cruzo La parte baja De mi glúte Trabajando Ahí Apriétalo Muy bien Muy bien Genial Super Super Pulsaciones Pulsaciones Hemos bajado casi demasiado Tiempo Tiempo ¿Cómo puede ser? Es más en forma ¿Lo sabes? Bien Bajo cuatro vueltas Más Vale Sentadito Vamos a ir Vamos a ir En el agarre uno ¿Vale? Flexiona suavemente Los brazos ¿Ves? Esa es la costura Ok Muy bien Mirar al frente Siempre ¿Vale? No la des la cabeza Porque te puede oler La pantalla siempre enfrente ¿Vale? Te puede oler el cuello Relajo hombros Aprieto atones Rodillas Al ritmo De la música Muy bien Sigo ahí Va Yo solo quiero Un arte Solo quiero Estar junto a ti Al poder recuperar Todo ese tiempo Que feliz Está durito Tienes que ir Aproximadamente Un 75% De chupar la máxima ¿Ok? Un 75% Vamos Va Se acabó No podemos Ir a bajar Otrizaciones Que nos vamos a dormir Porque sé que te perdí Estribillo Me voy aquí ¿No? Toda Arriba Ritmo Vamos 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 Ahí Siento Vamos Arriba Siento Vale Genial Tigo abajo Me encanta esta canción Es genial ¿Verdad? Vamos Reconcepto Vamos 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 Porque sé que te perdí Cuatro Tres Dos Arriba Traitora Caídora Y vuelve María Cuatro Caídora Caídora Siento Cuatro Tres Cuatro Arriba Tres Cuatro Abajo Tres Cuatro Arriba Tres Cuatro Abajo Cuatro Arriba Cuatro Abajo Cuatro Barriga Qué 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 alegría Mira, mira Abiste la boca Genial Un momento Estupendo Un poquito de agua Siguiente Ok Vamos a ir bajando Calma Para ir preparando Las siguientes canciones Vamos a ir Un poquito más rápido ¿Vale? Arriba Tres Cinco Y siento Voy Bajo una vuelta Me voy arriba Siento Cinco Seis Nueve Menos Y arriba Buena corazón Muy bien Me siento Abajo Y aleta Vamos A donde Vamos Ahí Dale Sí que quiero Máximo Ahora sí que lo quiero Vamos subiendo Tienes 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 Arriba Vamos Vamos a hacer Si levantamos esto Cuatro Tres Dos Me voy arriba Vamos Cinco Seis Siete Ocho Siento Una menos Cinco Seis Siete Ocho Arriba Cinco Seis Siete Ocho Y siento Una menos Cinco Seis Siete Ocho Arriba Cinco Seis Siete Ocho Y siento Una menos Mantente ahí Abajo Trianeta Vamos A darlo todo En cuatro Tres Dos A tope A la tele Vamos 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 Dale Me encanta Dale Continúo Muy bien Sigo un poco Sigo Arriba 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 Dile Que me mata El dolor Sigo Igual Vamos Uh Puedes Si quieres Puedes Que me mata Me hace más fuerte No me mata Me hace más fuerte Cuatro Tres Dos Bebo agua Uh Estupendísimo Siguiente Canción número trece Vale Subo cuatro vueltas Vale Voy arriba Uno Tres Cuatro Arriba I tres Quatro Arriba Tres Cuatro Arriba Pa Devam Arriba Arriba Nos Broca Acabéis Ve teams No son iguales Duji Qu исторich Vas Arriba Tres Cuatro Trasc Va Tres Cuatro Arriba Tres Cuatro Arriba Vam Quatro 4 atrás, 4 arriba, 4 atrás, 4 arriba, 4 arriba, 4 atrás, 5, 4, 2, atrás, arriba, Arriba, atrás, arriba, atrás, arriba, atrás, no son iguales, arriba, atrás, arriba, atrás, arriba, vamos, tres, cuatro, tres, cinco, cuatro atrás, cuatro arriba, atrás, arriba, atrás, arriba, atrás, arriba, atrás, arriba, la nueva, la nueva y la ahí, vaya jaleo, arriba, atrás, dos, dos, voy, dos, atrás, dos, arriba, dos, dale ahí, Arriba, vamos, arriba, atrás, arriba, atrás, dos, atrás, arriba, atrás, arriba, atrás, arriba, atrás, arriba, atrás, arriba, atrás, arriba, genial. ¡Genial! ¡Ja, ja! ¡Súper! Dame un poquito de agua, mantengo carga y en el estribillo, me sego sentada con la misma carga, pulsaciones 132, ok, agarro un dedito y otro dedito, ¿vale? Con eso lo que tienes que hacer es relajar la parte de los hombros, ¿vale? Flexiona aquí abajo, voy arriba y en el estribillo, abajo, arriba, abajo, arriba, ¿te parece bien? Vale, ui, ¿no? ¿Has visto? ¡Sigo! Baja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, arriba, 5, 6, 7, 8, abajo, arriba, abajo, 5, 6, 7, 8, abajo, va, 3, 4 abajo, 4 arriba, 4 abajo, 4 arriba, 4 abajo, 4 arriba, 4 abajo, 4 arriba, 4 abajo, que 2, 8, va, 5, 6, 7, 8 abajo. 5, 6, 7, 8, arriba. 5, 6, 7, 8, abajo. 4, 3, 2, 4, 4. Bajo. Arriba. Baja. 1, 2, 3, 4, abajo. 2, 3, 4, arriba. Carga piernas. Vamos. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Genial. 2, 8, abajo. Arriba. 5, 6, 7, 8, abajo. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, abajo. Arriba. Vamos. 3, 4, abajo. 2, 3, 4, arriba. 2, 3, 4, abajo. Arriba. Bajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Abajo. Y abajo. Quedo suavecito. ¿Te sientes bien? Estupendo. Me alegra. Tengo un bolín de agua. Muy bien. Abajo. Agaramos un 3. Bajo 2 vueltas la carga y otras 2 vueltas más. Bajo 4. Tienes que llevar aproximadamente un 40% de carga. Abajo 3. Estribillo Eleva por un glúteo Y está abajo arriba, ¿ok? Muy bien Cuatro, tres, dos, arriba, va Dale Me gusta lo que ves Síguelo ahí Vamos Tú puedes Si quieres puedes Aguanta un poco más Dale ahí Písalo, 45 minutos solamente Continúo Igual Igual que al principio Mi empatito ¿Sí o no? Muy bien Me supero Muy bien 140 los pulsaciones Estamos haciendo muy buen trabajo Vale, genial Las dos siguientes canciones Vamos a regular, ¿ok? Muy bien Relajamos Hombros Lesiono ligeramente Por dos Cuatro Tres Dos Ahora sí En cuatro Ven Dos Uno, atrás Vamos, va Dale ¡Ven! 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 Te quiero Pero escalita y limón Feo, feo Fea, fea Ahí Apántalo Sigo 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 Genial 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 Superbísimo Un poquito de agua Muy bien Ahora vamos arriba Vamos a subir Ocho Un 70% Aproximadamente un 70% Ajo de dedos Lo que a cadera Aísla movimiento Trabajo Muchísimo Si te duele la rodilla Te atraso Atraso un poquito El culo Que no te duele nada Aquí Mira mi cadera Mueve la pierna Cuatro Tres Dos Tres Dos ¡Uh! ¡Vamos! Genial Me encanta lo que veo Regulando Hemos bajado 130 Respira profundamente Abre el lice Dentro Mi abdomen Apoya un dedo Ahora Hay que decir No hay que voy a echar nada Aguántalo ahí Genial ¡Uh! 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 Bloqueo No es el trabajo Cuadre Es el ejercicio Bidial No llego Fue mal el gusto Sobre todo Mi control El equilibrio Esta parte de aquí El cuerpo Es el equilibrio Agarra dos Estamos subiendo Nos estamos poniendo Nosotros mismos La complejidad Lo complicado Bueno Así somos Pasos de sumar ¿No? Nos hacemos la vida Pero es muy difícil ¡Ja, ja! ¡Pap! Continuo ¿Fue bien? No creo Un dedo Solamente ¡Uh! Ahí Pensabas que no venía ¿Sí? No te preocupes Solpe a mí A veces soy un sobrito mala Que quiero hacer un poquito de faena Pero quiero siempre lo mostrar para ti No te olvides Controlo ¡Uh! Bien Tu peso Ahí Ya piso Está duro Aguanta un poco más Cuatro Si no aguantas más Vamos los botulitos Cuatro Tres Dos Que dos ¡Ja! Ok Perfecto ¡Uh! Vale Vamos a agarrar en toda esta canción En este atleta ¿Vale? Vamos Al ritmo ¡Pap! 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 Flex Sigue los brazos ¡Vamos! ¡Vale! ¡Tope! 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 ¡Con carma! ¡No hay pena! ¡Síguelo! ¡Un poco más! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Los! ¡Quedo! ¡No hay tiempo! ¡Uh! ¡Recupero! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Ritmo! ¡Vamos! ¡Sigo ahí! ¡Muede! 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 ¡Atrás! ¡Flexión brazos! ¡Vamos! ¡Dale ahí! ¡Sigo! ¡Sigo! ¡140 pulsaciones! ¡Un segundo! ¡Muede! ¡Aquí dos! ¡Muede! 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 ¡Estupendo! ¡Uy! ¡No pared! ¡No quiero verte parar! ¡Quiero que continúes conmigo! ¡Vas a continuar conmigo! ¡Un poquito más! ¡Tú eliges! ¡Si puedes! ¡O si quieres! ¡Vamos a pasar la barrera de la hora! ¡Ok! ¡Abajo! ¡Atrás! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vencio los codos! ¡Vale! ¡Ven! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sigo ahí! ¡Sigue! 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 ¡No pares! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Me gusta lo primero! ¡Los pesitos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Esto te rompan! ¡Genial! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Quítos siete vueltas! ¡Agarro y dos! ¡Escidillo! ¡Escolta esta canción! ¡Escolta! ¡Escolta vencida! ¡Vamos a bajar! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Venga! ¡A tope! ¡Bajo! ¡Dos! ¡Arriba! ¡Dos! ¡Flexión! ¡Arriba! ¡Baja! ¡Arriba! ¡Bajo! ¡Arriba! ¡Sigo igual! ¡Vamos! ¡No! ¡Arriba! ¡Baja! ¡Arriba! ¡Bajo! ¡Arriba! ¡Bajo! ¡Estupendo! ¡No me tengo! ¡Estupendo! ¡Fantástico! ¡Maravilloso! ¡Me encanta verte! ¡Vamos! ¡Pam! 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 ¡Pulsa! ¡Pedre! ¡Vengo por aquí cuando huye! ¡Vamos al límite! ¡Te veo ahí! ¡Te siento ahí! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apantando ahí! ¡Ya viste donde se vio! ¿Ok? ¡Presenta sinceramente el abrazo! ¡Relajo el ombro! ¡No voy así! ¡Relajo mis ojos! ¡Aplito mi abdomen! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Venga! ¡Bajo! ¡Dos! ¡Arriba! ¡Dos! ¡Bajo! ¡Dos! ¡Arriba! ¡Dos! ¡Bajo! ¡Dos! ¡Arriba! ¡Dos! ¡Bajo! ¡Arriba! ¡Bajo! ¡Dos! ¡Arriba! ¡Dos! ¡Bajo! ¡Dos! ¡Arriba! ¡Dos! ¡Bajo! ¡Dos! ¡Arriba! ¡Dos! ¡Dos! ¡Arriba! ¡Bajo! 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 ¡Pap! 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 ¡Ok! ¡Genial! ¡Fantástico! ¡Maravilloso! ¡Quito todas las vueltas! ¡Dejo solamente cuatro! ¡Vale! ¡Preparamos! ¡Vamos a flexionar todos cerraditos a mi cuerpo! ¡Vale! 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 ¡Cuatro! ¡Tres! ¡No! ¡Bajo! ¡Dale! ¡Te lo ves! ¡Te lo ves! ¡Vale! ¡Con una caratera! ¡El aire fresco te está dando en la cara! ¡Vale! ¡Con un brazo! y al lado de las vacas sigo el par, venga, vamos venga, te concentras muy bien te veo un ritmo continúalo aquí subiendo tus pulsaciones en cuatro, tres dos, ceros mismo, agarre y suavecito, controlo, respiración sobre todo ya sabes, llevo hasta aquí y suelto suavemente venga vamos venga requiero ver un movimiento no quiero que pares, realmente me quieres hacer bien que vas a parar a la hora ah, que te tienes que ir a trabajar perfecto que no te tienes que ir a ningún lado porque no sigues media hora más conmigo, y ni las calorías que vamos a ir ahora llevando sobre medio de mi vivienda te conviene cuatro, tres dos vámonos va síguelo sigo me da el aire fresco voy por el campo voy en mi ruta de la mañana un ligero sol me va dando suavemente en la gafa y en la visera sigo me lajo mis hombros disfruto del olor de la mañana genial te ha gustado sería bonito ¿no? que también le hiciera aire libre pero es un poco difícil yo sola grabándome con un palito conduciendo por la carretera un poquito difícil muy bien perfecto este es el momento esta canción te vale para mi siguiente si no vas a seguir conmigo bajas empiezas a estirar un poquito vale que vas a seguir conmigo una hora más te doy un permiso ve al baño si quieres si lo necesitas ok yo voy a seguir contigo dos horas y pico más un buen estiramiento te voy a enseñar como estoy disfrutando y sudando ve a la botita contigo que vas a seguir conmigo media horita más y una caloría perfecto muy bien pues si vas a seguir conmigo sube a tope sube a tope y bájale cuatro vueltas manos atrás arriba atrás ya te lo sabes trabajamos importantemente al completo nuestras piernas cuando estamos de pie trabajamos la parte posterior vale sentados aquí concentramos siempre nuestro trabajo en cual interés arriba sigo muy bien mira siempre tiene que ir tu culito encima de la siguiente cosa ahora más muy atrás mira como ves ahí noto el pie al bajar tiene que estar totalmente paralelo voy a sudar no te preocupes para que me grabes la piel no sé cómo hacerlo soy una aficionada discúlpame siéntate ay quién se iba a esperar 25.000 personas conmigo es por lo menos 5 veces mi pueblo soy de pueblo sí no pasa nada sí hay ahí disfruto el momento concentro mi trabajo en cualices mamando siempre el abdomen relajo los hombros manitas atrás arriba atrás super genial genial así chupití popo popa lego agua se levanta para ahí tengo que ahora echar un poquito de la botella Vale Subo Perdón Bajo Catorce vueltas Hacia la izquierda Aproximadamente Un cuarenta por ciento Anden En agarro Y postura Vamos a ir Subiendo De nuevo Pulsaciones Estamos subiendo Bien Cuatro, tres Dos, arriba Genial Estupendo Me encanta tenerte conmigo De nuevo Me encanta que hayas elegido Quedarte contigo Siento Vamos Por lo menos Medio ahorita ¿No? ¿Total? ¿Tienes que hacer? Comparto en el show ¿Ah? Sí Bien No Mejor tuve la pierna Así luego Me puedes comer Una golosina Y dices Ay por lo menos Te hay que marco Cuatro Tres Dos Dos Y mantiene Bien Siento Estupendo Muy bien Arriba Genial Voy Canteniendo Mis cruz También De nuevo Vamos aproximadamente En un 50% De mis cruz ¿Ok? Genial Relájate Disculpa Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y frutos Me lo marcho bien Y estoy acompañada De tu presencia ¿Puedo ser algo más maravilloso? Muy bien Muy bien Muy bien Sienta Tres Te ha partido Necesidad Y uno Vale Estupendo Vamos a subir Cuatro vueltas Aproximadamente Muy bien Agarren Tres 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 Nos vamos a sentar Nos vamos a sentar Meciendo Trialeta Descrito Ay, ay Me acuerdo Dale Dale Se acabó Venga Sube pulsaciones Arriba. A tope. Venga, mira. Sigue, vamos. Dale. Sigue, 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 sigue. Sigue un poco más. Venga, vamos. Sigue un poco más. Cuatro, tres. Freno y aquí no. Vamos. ¿Qué tal? Vamos a subir. Dale, ahí. Prácticamente, toda la canción poniendo. Paro. Arriba. Muy bien. Controla tu respiración. Imprimible. Cierto. A manos de la aleta. Repártame que viene. La que me viene. Me concentro. Por si es que en el borde lo quiero. Cuatro, tres, dos. A tope, venga. Arriba. Genial. Te veo muy bien. Estupendo. Ciento, cuarenta y dos. Pulsación. Vamos a llegar a tope con esta canción. Siento. Cuatro, tres, dos, a tope, venga. Sigue. Sigue. No pares. No pares. No pares. Sigue un poco más. Venga, vamos. Dale. 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 Sigue. Ahí. Muy bien, muy bien. Me gusta lo que ves. Tres. Dos. Quedan arriba. Voy abajo. Cuatro. Tres. Dos. A tope. Venga. Dale. Sigue. Síguela. 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 No pares. No pares. Voy a explotar. Voy a explotar. Cuatro. Tres. Dos. Se acabó. Me bebe un poquito de agua. ¿Qué tal? ¿Qué va bien? Súper chula, ¿verdad? Súper chula. Problema. Necesito agua. Lo sabía. Me lo mando a supervisora. Genial. Tres. Listo. Todas las vueltas. Voy cuatro vueltas porque la derecha. En dos. Flexiono brazos. A tope. Arriba. Y abajo. Chicos. Arriba. Abajo. Arriba. Bajo cadencia. No le digo. Misma intensidad. Misma resistencia. ¿Ok? Muy bien. De nuevo. Preparo. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Arriba. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Abajo. Cuatro. Cuatro. ¿Ok? ¿Ves? Y cuatro abajo. Sigo. Cuatro arriba. Sigue. Cuatro abajo. Sigo. Arriba. Cuatro abajo. Cuatro subo. Cuatro abajo. Cuatro arriba. Sigue. Cuatro abajo. Cuatro arriba. Cuatro abajo. Cuatro abajo. Queda dos de tiempo. Sonrisa. Te quiero deserriendo. Esta canción es una animadora. Motivadora. Respiro. Seis. Venga subido. Hemos subido demasiado antes a regularlo. ¿Vale? ¿Qué? Hemos subido. Hemos subido. Cinco. Seis. Siete. Ocho abajo. Cinco. Seis. Siete. Cuatro. Cuatro. Venga. Dos. Tres. Y cuatro abajo. Cuatro arriba. Cuatro abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Trabajo. La del sol. Regula. Regula. Aguanta. Recupera. Así recupero. ¿Vale? Respiro profundo. Y suelto. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Me encanta lo que veo. Próximadamente. Setenta minutos de sesión. Estupendo. Pero aquí no paramos. Subo siete vueltas. Me voy arriba. Agarre dos. Y medio. Pino. Trabajo. Prese. Muy bien. Trabajo de pecorado. Van. Dos. Tres. Cuatro. Quedos. Bajo. Dos. Tres. Cuatro. Quedos. Bajo. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro, queda. Más, quedo. Cuatro, cuatro. Bajo, dos, tres, y cuatro, quedo. Bajo, dos, tres, cuatro. Bajo, dos, tres, cuatro. Atrasado, ven. Arriba, ocho. Cinco, seis, siete, y ocho atrás. Rode, mismo. Muy bien, seguimos con el pectoral. Bajo, dos, tres. Dos, tres, y cuatro, quedo. Una, dos, tres, y cuatro. Bajo, dos, tres, cuatro. Ocho, dos, tres, cuatro. Ocho, ocho. Atrope. Arriba. Tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete. Atras. Arriba. ¡Uh! Quedamos con el tiempo. Bajo. Empezamos. Pectoral. Bajo, dos, tres, y cuatro. Bajo, dos, tres, y cuatro, quedo. Ocho y ocho. Bajo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Arriba, tope. Atras. Tres, cuatro, cinco, seis, seis, seis. Todo el tiempo. ¡Uh! Nos hemos pasado. Tres, cuatro. Es normal, ¿verdad? Quiero salir con la música. ¡Uh! Muy bien, sigo. Bajo, dos, tres, y cuatro, quedo. Bajo, dos, tres, cuatro, quedo. Bajo, dos, tres, cuatro, quedo. Bajo, dos, tres, cuatro, quedo. ¡Va! Genial, estupendo, fantástico, maravilloso. Suba, tope. Se carga. Agarra, tira, tira. Concentro, mi movimiento. Muy duro. Muy duro. Miren mi pierna. Dale. Movimiento. A medida que bajas el pie, acompaña tu cuerpo. Dale, y dale, y dale. Y dale, y dale, y dale, apresa. ¡Uh! Cien más, ¿eh? ¡Guau! Se nota. Estamos subiendo. A la cima. A la más cima. Lleva el 10% de palma. ¡Ah! Sí, lo igual. Muy bien. Continuo. Dale. Lo dije en la canción. Dale. Dale. No te lo he dicho, no te lo he dicho, no te lo he dicho. No te lo he dicho. ¡Aprétale! Muy bien. Estamos llegando. ¡Hala! Hemos pasado de Ecuador esa canción. ¡Uy! Fusaciones muy altas. Vamos un poquito, vamos un poquito. ¡Uh! ¡Qué culo! Fusaciones muy altas. Fusaciones muy altas. La llevamos todo el tiempo en el rango de camas. Muy bien. Fue la cara. Que me gusta. Es mío. ¡Vamos! 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 ¡Qué dura! No puedo, si he bajado dos vueltas Es que no puedo darle Qué dura la canción Madre mía Bajo siete vueltas ya Cinco vueltas más ahora Ok, agarraros Nos vamos a desquitar Vamos a recuperar Vamos a Desquitar un poquito, ok Ay, mi gasto inhibe Ay, mi nene, que se ha hecho mayor Ay, que se ha hecho mayor Vale Respiración muy importante, ok De que vas ahora mismo arriba, vale Respira profundamente Vamos, hemos bajado 20 Pues hacemos, ok Tenemos que seguir bajando Tenemos que terminar esa sesión Vamos, ahí Suavecito Ahí Siento Ok, genial Sigo Canción de Enfermedia, vale Recuperamos Buen ritmo, buena canción Se usa y así vive Si puede venir aquí Ay, me gusta Y tiene que haber muy buena La verdad La de sonreír Las primeras La verdad ¿Te acuerdas la que pusiste? ¿Dónde? Muy bien Continuamos Aproximadamente Más de Hora y cuarto ¿Te vas a pasar a parar En una hora y media? ¿O vas a continuar conmigo? ¿Ya que estás? ¿Ya? ¿Por qué no aguantas dos horas? Dos horas Has quemado dos mil calorías Decidas correctamente Total ¿Para qué? Para irte a comer Que tienes hambre Media horita podrás esperar ¿No? Por ejemplo ¿Ya te quedas conmigo? ¿Ya? ¿Eh? Salta hasta el dinero Con lo que estás aquí En casa Teniendo conmigo Te cuesta Cero euros No te cuesta nada Tocar conmigo Te cuesta en forma Disfruta Eso sí Me tienes que aguantar un rato ¿Pero qué le vamos a hacer? No puede ser todo perfecto Aunque también hay que ver un poquito ¿No? Que togas y no ¿Cómo vas a aguantar? Solo dos horas conmigo Estás locos No, no, no No, no No te he hecho nada El cine ya ¿No? El ángel bueno Y el ángel mal Muy bien Vale Estamos sintiendo 15 pulsaciones Nos hemos venido abajo de todo Vamos a llevar el ritmo Venga Arriba Ya nos hemos recuperado Aviso que fácil es Chico ahí Genial Estupendo Maravilloso Siguiente Vamos a ir arriba Vamos a poner cuatro vueltas Hacia la derecha Oye Película de miedo Agarra en dos y medio ¿Vale? Ni aquí Ni aquí Que no Muy bonita La, 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 la Ya sabes el primero Va a ser más muy marcado Marco con la derecha Y luego con la izquierda Ok Vamos a cambiar Bien que manda Mira Quiero con la derecha Sigo Sigo con la izquierda Siento triadeta Venga Vamos A tope Te quiero ver ahí Dale ahí Aguántalo Arriba derecha Cambio de pie Siento triadeta Derecha Cambio de pie Siento triadeta A tope Vamos Dale ahí Continúalo Síguelo Siento 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 un poco más Sigue Siento un poquito más Siento un poco Siento un poco Dale ahí Si quieres Si quieres Si quieres Puedes Paro En cuatro Tres Dos Arriba derecha Ok Me voy a sentar de nuevo Dale 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 tope Tope Buen reto Síguelo Síguelo Ahí Aguántalo Aguántalo ahí Dale 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 La 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 Síguelo Síguelo Dale Un poco más Si quieres Puedes Si puedes Quieres Cuatro Tres Dos Madre mía Genial Estupendo Vamos Cuatro Vuelta Vale Voy ahí Vamos Siento Uno atrás Venga Vamos Arriba Me la sabes ¿Verdad? Siento cuatro Cuatro Fácil Fácil Sin complicaciones A estas alturas No podemos complicarnos La vida Sigo Tras Dos Sigo arriba Prepara Cuatro Cuatro Atrás Arriba Cuatro Tres Dos Tome Tocas Venga Arriba Vamos Atrás Sigo Arriba Sigo Sigo Doble Tiempo Atrás Arriba 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 Carita 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 De todo Atrás Arriba Arriba Atrás Atrás Arriba 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 De nuevo, te voy a decir, te vas a ir, te vas a dejar total para media hora más que te queda. Haz la espera ya, te apare que te vas a ir. Que no puedes, que tienes que irte a trabajar, te vas a ir a trabajar, no te vas a ir a trabajar. Quédate, por favor. ¿Qué dices? Quédate conmigo. Súbelo al doce. ¿Vale? Súbelo al doce y pago una vuelta. Voy a ir, me pago en dos. Un momentito, un tanto. Atrás. Ahí, apretando, nota. Trabajo. Para finalizar la canción, ¿eh? Arriba. Muy difícil llevar el ritmo, esto con mucha carga. Y para acá. Igual atrás. Vale, ahí, sí, muy bien. Arriba. Arriba. Atrás, un poquito tiramos, ¿ves? Atrás, muy bien, arriba, ábrame, solamente lo es que da media hora, digamos, hora y media, nada, pero escúchame, a mí se ha pasado rápido, el de la música, el de la motivación, atrás, no me dice que pasa de verdad, me podría quedar 5 horas, seguida, me encanta, cuando corro igual, sigo ahí, trabajo intenso mi pierna, cuatro, tres, isquiotina, ahora, agarre dos, un poquito bien atrás, desciendo el codo, me bajo hombros, no quiero ver a nadie aquí, hombros relajados, arriba, agarre dos, muy bien, muy bien, está muy bien, atrás, ok, genial, súper, maravilloso, fantástico, la vida es maravillosa, ok, súper, súper. Venga, quito toda la carga, vamos a ir, subacento ya, quito todo, arriba, 5, 6, 7, 8 y 100, vuelta y arriba, 125, 5, 6, 7, 8 y 100, una vuelta y arriba, 5, 6, 7, 8 y 100, una vuelta más, arriba, 5, 6, 7, 8 y 100, Una vuelta más cerca Aguántalo ahí Dale ahí Ritmo Baja Apoya el cuerpo Apoya la pierna y acompaña con el cuerpo ¿Ves? Va, exagerado Ok No quiero ver nada ahí Nada No se ha decidido Si se ha formado el cuerpo Muy bien Vamos de nuevo con el jumping En el estribillo jumping Bajo Dos Tres Cuatro Una vuelta En el volto Arriba Fijo Venga Vamos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y cierro Una vuelta Queda a la derecha Me voy arriba Ritmo Venga Vamos Tama Yo no sé Dale ahí Sí Alegría Cachonero Motivación a tope Genial Estupendo Sentada Sentada Muy bien Ritmo Ritmo Agarre dos Venga Venga Dale ahí Muy bien Muy bien Muy animada Estribillo 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 Ok Mis campanas Venga Cuatro Tres Dos Uno A tope Venga Vamos La bolita La bolita Dale Sigo Sigo Y sigue Y sigue Un poco más Venga Vamos Dale 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 Sigo Ahí Vamos Arriba Arriba Genial Uh Vale Ahí Muy animada Muy matrimante Controlo Controlo 150 Se nota Que llevamos Llegamos Llegamos Estrenando Estupendo Voy a Un 80% De la vida Siguiendo Voy a Bajar Un poco Vale Baja Tú también No me importa Que me lleves El ritmo A la canción Ahora mismo Me da igual Vamos a Comerla Yo trabíste Me gusta Un Bien Vale 138 Y nos Tampoco 12 Genial Y voy A Tampoco Deja Por favor Sigue Ahí Va Sabotita Bota Subo A Bendito Bájalo Un poquito Nos queda Un remate De la canción Que lo puedes Imaginar Dale Ahora Vámonos 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 Así Así sudando No puede ser Muy bien Vamos a ir subiendo Jumping Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Sienta Una vuelta Dos vueltas Mejor Voy arriba Cuatro Cinco Seis Siete Siento Subo dos vueltas Me agarro dos Unico Otra Cuatro Vámonos Vámonos Ode ahí Siento Cuatro Tres Agarro tres Vámonos Mucho bien Vamos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y siendo Dos vueltas Arriba Uff Está durito Aproximadamente Un setenta y Setenta y cinco Porcento de carga No me voy a contar Mucho más Siento Tres Cuatro Dos vueltas Arriba Agarro dos Tope Tope de tope Tope de tope Tope de tope Ah, ah, ah Ahí, síguelo Síguelo Si quieres puedes Si puedes quieres Venga 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 Muy altas 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 Baja Siento Vamos Dos Tres Cuatro Dos vueltas Venga Venga Dale 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 atrás Venga En adentro Sigue Ahí A tope 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 No puedo más Si lo prometo Tienes un montón de cargas Ojalá Pura fácil Dale Ojalá Pura sencilla Esta tira Para tener piernas fuertes ¿Qué quieres pasáis? Esto ¡Ja! Ok Fantástico Genial está ¿Que sí? Ya lo voy a poner fácil Ahora vamos a ir bajando Todo lo que hemos subido Ahora vamos a ir bajando Vamos a ir bajando Vamos a ir bajando Muy bien Seguro Siento Más poco Cinco Seis Siete Arriba Sigo Y sexto Bajo Bajo Dos Cinco Seis Siete Arriba Sigo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Dos Cuentas menos Me voy a llegar Misma que antes Agarro dos Es la canción Convertida Vamos Y cuatro Tres Dos Flexiona con dos Vamos dos Vamos a ir Ahora entiendes por qué me tengo un canal de deporte Tengo de música ¿No? ¿Verdad? Dale Quedo Muy bien Siento Vamos Dos 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 cuentas menos Me voy arriba Siento de nuevo Vámonos Dos cuentas menos Súper fácil Agarro dos Sobretito Cuatro Vámonos 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 Dentro de nada Y otra vez No te preocupes Cuatro Tres Dos Vamos Ahí Con la pastilla Vale Ahí Vámonos Ahí Ahí Si quieres puedes Cuatro Tres Dos Se acabó Vale Prueba superada Muy bien Subo catorce Genial Estupendo Vamos a trabajar Un poquito de píceps Bajo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Quedo Muy bien Muy bien Dudito 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 Llevamos mucha dureza Baja Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete No parece Nos parece Pero llevo Tienes Cuarenta Pusaciones Nuevos Flexiones Bajo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Siete Ocho Siete Ocho Quedo Quedo De nuevo Bajo Dos Muy bien Muy buena canción Una línea totalmente Siete Ocho Quedo El último Venga Bajo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Genial Super maravilloso Fantástico Venga Unica Tres Nueva Vale Seguimos Saliendo Dija la calma, quitamos el siguiente y hacemos espirillo en día y en día, ¿ok? Muy distinto, lleva ritmo, rápida. Vamos, vamos. Vamos, sigue. ¡Salsa, pieza, cinco! ¡Uh, seguro! Cuatro, tres, quito siete, doce, vámonos, dale ahí, subo siete, hacia la derecha, arriba, más. No, fácil, no, apto para todos los públicos si has llegado aquí es porque eres fuerte. Nos quedan solamente 15 minutos para llegar a la cubre, al final de la meta, al final de nuestro destino. Síguelo. Sácalo adentro, de donde lo tengas, exprimete. Igual que un limón, con lo que tú quieras. Y dos siete vueltas, preparo, mi aleta. Cuatro, tres, dos. ¡Vamos, otro tres! ¡Dale, dale, dale! ¡Genial! Subo siete vueltas, me voy arriba, ¡vamos! ¡Síguelo, dale! ¡Respiración, relajo, ahora! No pierdas la tortura. Ahora que estás terminando. Controla tu abdomen. Tienes paralelas, todo el tiempo. Pelamos, dos, flexiona todos. Mandamos con el pie. Derecho ahora. ¡Vamos! Pas, 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 pa! Y izquierdo, pas, dos, tres, cuatro. ¡Vale! Dos, dos, estribillos, y la izquierda, vamos, dos, arriba, atrás, arriba, atrás, arriba, dos, tras, dos, arriba, y cinco, igual, vamos, dale, tras, arriba, va, arriba, vale, vamos, síguelo, igual, misma carga, misma intensidad, dale, ahí, muy bien, vamos, genial, estribillo de nuevo, dos, dos, ok, cuatro, dos, arriba, dos, tras, dos, arriba, 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 tras, quedo, respiración, Inrescriptible. ¿Has visto el diácono? Me infla los pulmones, ¿ok? Soy asmática, para que no lo sepa. ¿Vale? Entonces tengo que tener mucho control. Como todo el mundo, Carlos. No me vale a que me digas que soy asmática y no puedo trelear. ¡No te vale! Llevo casi dos horas conmigo. ¡Atrás! ¡Vamos! Dos. Arriba. Atrás. Arriba. Tras. Arriba. Tras. Arriba. Tras. Tras. Arriba. Tras. Dos. Arriba. Tras. Dos. Atrás. Dos. Y arriba. ¡Vamos! ¡Ja! Este va para meditar un pesado, ¿eh? ¡Uh! ¡Que la vida se me está haciendo! ¡Quiero llegar a la meta! ¡Quiero llegar a la meta! ¡No te vengas abajo! ¡Que eso es lo que estás pensando! ¡Se acabó! ¡Muy bien! ¡Continúo! ¡No queda nada que te desca! ¡Ah! 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 ¡Hasta! ¡No queda nada que te desca! ¡No queda nada que te desca! ¡No queda nada que te desca! carga, ya no parece ni la pena, ya como tengo las pulsaciones, si acelero un poquito, doy 7 vueltas hacia la derecha, estupendo, genial, no nos queda nada, estamos ya puntitos, puntitos de caramelo, muy bien, estupendo, vamos a hacer nuestro trabajo de espalda, colocamos las manos, siguen, arroba o espalda, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estribillo, 2, 2, 2, 2, 2, ok, vamos, 2, ok, aquí arriba, 2 también, vale, pero a toda pastilla, ok, vámonos, 2, 2, arriba, 2, bajo, 2, arriba, 2, baja, 2, arriba, 2, 5, venga, 2, arriba, 2, arriba, 2, y quedo, tengo la espalda, bajamos, lanzamos el lado, esto, ahora abajo, descendiente, vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quedo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quedo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de nuevo, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, preparo, 2, 2, agarre 2, ole, vámonos, 2, 4, 5, 6, 8, 2, agarre 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 2, ag Arriba, dale, ay Dios mío, arriba mis piernas, soy humana, soy humana, ordena que lo creas, bajo, dos, arriba, dos, bajo, dos, arriba, dos, bajo, dos, arriba, y última, baja, dos, arriba y sienta, suave, sí, recupero, tenemos las pulsaciones, 141, ¿qué pasa aquí? No baja, claro, llevamos mucho tiempo trabajando, entonces, estupendísimo, 151, quitamos con la cámara, tenía solamente 7, y pongo 4 hacia la derecha, muy rápida, dos minutos y medio, vamos, abatamos, 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 abatamos Abajo, quedo dos, ¿qué pasa? Ay, mi Sagira, mi Sagira con mi piqué, ay, 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 Dios mío, qué mezclama bonita, tengo una gana de ver al niño, pero lo he visto, o niño, no lo sé, agarra un criatleta, cuatro, tres, dos, vamos, dale a tope. Arriba, abajo, arriba, abajo, ay, genial, estupendo, ve, dos, vamos, dale a tope. Venga, vámonos a tope, lo he hecho, está hecho. Arriba, arriba, abajo, arriba. Estupendísimo. Muy bien, la vida del parcero. Esta me encanta, me motiva, me vuelve loca. Grifo, Grifo sin carga. Vamos arriba, paño, pulsación Pulito allá, tope, vamos Pa No me lo dejo, vos explícate Estamos bajando pulsaciones, pero seguimos trabajando Seguimos en nuestra lucha Cuatro, tres, dos, arriba Todo el tiempo Pa, 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 pa Pa, pa, pa Pa, 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 pa Pa, pa Muy bien Sigo, sigo Muy bien, agarro dedo un poquito atrás En cuatro, tres, dos, ando, ve, vamos Dale, ahí Muy bien, ode, ode Vale, ciento veintidós Genial Muy bien Pulito atrás de nuevo, vámonos Dentro de nada Vale, ahora Vamos Muy bien Cuatro, tres, dos Queda Muy bien Muy bien Bueno chicos Chicos, chicas Te voy a decir una cosa Si has sido capaz De llegar a este punto Es que estás en forma Porque te he venido a la calle Porque te he venido a la calle Y no has podido salir A tu rutina Lo siento, pero bueno Por lo menos Te acompaña un rato, ¿no? Quito totalmente la vuelta Vale Vamos a relajarnos Vamos a relajarnos Vamos a hacer un buen estiramiento Hemos estado aquí dos horas De verdad te prometo Que es como que he estado una hora Es impresionante Es impresionante Como que me pasa el tiempo Contigo Me lo paso bien Date cuenta Yo estoy con una cámara delante Al principio me parecía súper raro Pero ahora me voy imaginando Que estás tú, Mónica Que estoy convencida Que vas a hacer esta sesión Has hecho 35 veces La de 90 minutos Seguro que haces esta Igual no te andas Porque hay que aguantarme dos horas Pero seguro que lo haces Conmigo Franco Chus Pedro Hola Pedro Es que tantas personas Que de verdad Nosotros tan cercanas Estoy creando una familia Claro, no nos conocemos del todo Pero es muy bonito, ¿no? Que tengamos el punto de unión Con la actividad física Con el deporte Que nos acompañemos No hago un estilo puro Ni de spinning Ni de ciclo indoor Esto también te habrás dado cuenta Estoy formada en las dos cosas Que si tienes algún tipo de duda Pero mi experiencia En la trayectoria de los años Me ha dado Que, bueno A lo que va en un botón de mi canal Que es sobre todo A personas que están en casa Que no les gusta gimnasio Que no tienen tiempo O que no pueden compaginar Se sientan acompañados ¿Vale? Se sientan motivados Y se sientan Como te sientes Como me dices muchas veces Yo, es verdad A veces como que me emociono Porque me dices que Me levanto por la mañana Y no sé nada Quiero hacer deporte contigo Y eso es muy alentador Porque significa que El tener ahí enfrente de la cámara No es realmente una cámara Es una persona Y otra persona Y otra persona Y otra persona Disculparme Las personas técnicas En formas Es mi metodología No hago No lesionas Porque además Cuido mucho la postura Controlamos Cuidaciones Y nos pasamos Un buen rato ¿A qué? Sí Perfecto Después de todo este diálogo Vamos a tirar Elevo el brazo Estiramos tríceps ¿Vale? Cambio el brazo Muy bien Píceps Adelando la mano Y Promoco el estiramiento ¿Vale? De la parte de arriba Muy bien ¿Vale? Vamos Vamos Estiramos pectoral Menitas empujadas Atrás Estiramos Costado Elevo arriba Y me tiro hacia un lado Cambio de lado Estiramos ahora Estiramos espalda Dibujo una vez Con mi espalda Estiramos 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 En el cuello Adrazo La mano Con el lado De mi espalda Y provoco Por fin La cabeza En el lado Estiramos 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 En el cuello Muy bien Se puede mocar De mano Ahí Vale Procedemos En el cuello Voy a bajar El pie Y a bajar Estiramos En el cuello Y a bajar En el cuello Y a bajar Y a bajar Cambio de pierna A ver Yo creo que Sustiramos Bajo el pie Y tiro de talón Ante abajo Es un estiramiento De mi gemel Y la parte posterior De mi pierna Muy bien Bajo del atletico Cuidado ¿Vale? No está mucho rato Tienes un poquito De equilibrio Por el norte Como se suele decir Por aquí A bajar Un poquito Y vamos a hacer La tía Tienes un medio ¿Vale? Lo tomo todo pegado Agarro La pierna Y la hago un poco paralela No la abro Así no estiro cuádriles Quiero estirar la parte de encima Entonces Tengo que ponerla Para paralela Cambio de pierna Subtítate Voy a elevar La pierna El pie del suelo Lo voy a girar Suavemente hacia el centro ¿Vale? Y con el inmediato Aparte Se debe emitir No toques Estiramiento ¿No? La parte de atrás Ahí Cambio Elevo El pie de abajo Lo giro directamente Un poquito hacia dentro Y intento tirar Si no llego a la punta De pie No pasa nada Intento dejar la pierna Totalmente Estirado Vale Vamos a estirar Tira Y ya Incluyo ¿Vale? Monto una pierna Encima Flexión La otra pierna Al suelo Cojo el suelo Estiro Y cojo el suelo Estiro Cuatro Tres Dos Muy bien Muy bien No estoy en el centro Estiramiento Me están話ando Estiramiento Estiramos también Estirando Tres 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 Muy bien, vamos a estirar ahora la parte otra vez, la parte posterior, sus pies, respira porque llega por abajo, con palos de estilos, voy a girar, cuatro, diez, dos, pierna muy bien, me incorporo suavecito, ¿vale? Cojo ahí abajo y suelto arriba, cojo ahí abajo y suelto arriba y cojo abajo y suelto arriba. Hay que decirte que bueno que esta sesión os la dedico a todos, a todas esas personas que me estáis siguiendo, es mi primera sesión aquí en esta nueva ubicación, que nada, que mira como estoy totalmente sudando, empapada, disfrutando y sobre todo con tantas personas siguiéndome. Por favor, trabajo mucho, he trabajado un montón de horas por traerte la música, espero que te haya gustado muchísimo. Si te ha gustado, por favor, dale al like, no sabes la importancia que tiene, ¿vale? Ahora mismo, en este nivel en el que está mi canal, tiene muchísima importancia, ¿vale? Todos los likes, todas las personas. Si estás viendo este vídeo, si te ha gustado, suscríbete, así recibirás las actualizaciones de mis nuevos vídeos, ¿vale? Y de alguna manera también contribuirás conmigo, ¿vale? Para que yo pueda seguir dedicando tiempo, ¿vale? A este canal. Estoy súper contenta, muy feliz, muy motivada, quiero seguir contigo, porque sabes que sin ti esto no sería posible. Nos vemos en el próximo. Un besito. Chao. Chao.